de pollo y te cuento mi querido Manuelito que en la Casa de los Famosos ayer fue día de nominados y la verdad que vamos a debatir esta nota porque todos están bajo las alas de alas de patinavidad y que tristeza que las cucarachas que están en ese programa no han entendido que solamente la que se gana los 200 mil dólares es una persona no se lo gana el cuarto entero y que tontos que caigan en el juego porque la que tiene callo y la que tiene experiencia ahí se llama patinavidad, veamos esta nota Como cada jueves en la tercera temporada de la Casa de los Famosos son anunciados los nombres de las celebridades nominadas, mismas que estarán en la cuerda floja para salir de la competencia los días lunes cuando se dé a conocer al eliminado de la semana. La octava semana del reality hospeda a estos famosos, de los cuales cuatro están en la cuerda floja para mayoría de votos y ya se han revelado los nombres Aileen, Diego, José y Madison. Recordemos que cada uno de los participantes entra a hablar con la jefa para elegir qué celebridad prefieren que se vaya pero, ¿quiénes son realmente estos famosos nominados? Aileen Mujica Ricard nació en La Habana, Cuba un 24 de noviembre de 1973, actualmente tiene 49 años desde muy pequeña le gustaba bailar, por lo que estudió danza folclórica, coreografía y ballet clásico en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Después de cumplir la mayoría de edad la bailarina ingresó al Instituto Superior de Artes, donde estudió la carrera de arte dramático posteriormente decidió ir a la Escuela Internacional de Cine en La Habana. Una vez que concluyó sus estudios, en 1992 se fue de viaje a México para cumplir su sueño de ser una estrella del entretenimiento Diego Soldano, quien es participante de la Casa de los Famosos Reality Show de Telemundo en Estados Unidos. Es un actor argentino de 54 años de edad, originario de Buenos Aires Argentina, pero radicado en la Ciudad de México. De acuerdo con su biografía disponible en internet, su fecha de cumpleaños es el 18 de enero y nació en el año de 1969. Diego saltó a la fama tras su participación en la exitosa telenovela Amor Bravío. Diego inició su formación artística en el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del Inca, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. José Rodríguez, quien es participante de la Casa de los Famosos Reality Show de Telemundo en Estados Unidos, es un modelo y bailarín de 26 años de edad, originario de Cali, Colombia. Es conocido por su participación en el reality show Acapulco Shore. De acuerdo con su biografía disponible en internet, su fecha de cumpleaños es el 13 de mayo. Nació en el año de 1996 y su nombre completo es José Rodríguez Cárdenas. Mide 1 metro 78 de altura. El bailarín, modelo e influencer es muy popular en las redes sociales, donde suele compartir su trabajo y su faceta como deportista. El colombiano fue seleccionado para participar en la novena temporada del reality show Acapulco Shore, donde rápidamente ganó popularidad. Madison Anderson, quien es participante de la Casa de los Famosos también, es una modelo estadounidense de 27 años de edad, originaria de Phoenix, Arizona. De acuerdo con su biografía disponible en internet, su fecha de cumpleaños es el 10 de noviembre. Nació en el año de 1995 y su nombre completo es Madison Sarah Anderson de Ríos. Mide 1,78 y no tiene hijos. Madison es ganadora de Miss Universo Puerto Rico 2019. Su mamá es puertorriqueña. Estudió diseño de moda y textiles en el Fashion Institute of Technology de la ciudad de Nueva York, así como marketing y relaciones públicas. Anderson también trabajó en Puerto Rico y St. Kitts and Nevis, ayudando a mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica. Tiene una campaña social llamada Metamorphosis, abogando por las sobrevivientes de violencia doméstica. Ahora, ¿quién fue la última celebridad eliminada de la Casa de los Famosos? La celebridad de la séptima semana correspondiente al lunes 6 de marzo del 2023 fue Samira Jalil, conductora argentina, quien se incorporó a la Casa de los Famosos hasta la quinta semana y en reemplazo por Monique Sánchez. Al interior del reality show, una de las primeras polémicas y peleas que protagonizó fue con Rey Grupero, mientras que su segundo conflicto, en su primera semana lo tuvo con Pati Navidad. Ahora sí, volvemos con más en el Precio de la Fama para abrir debate al respecto. Bueno, bueno, querido pueblo Quinto Conductor, sigan compartiendo, sigan comentando, síganos regalando like, la verdad, aquí se va a quedar este video para que ustedes lo sigan viendo y lo compartan. Mira, mi querido Manuelito, es tan, tan, yo, yo la verdad digo, ¿cómo quisiera yo entrar a esa casa? Por ejemplo, el día de ayer provocaron vistiéndose Pati Navidad, Dania, el ridículo de Arturo, el otro bueno para nada de Raúl, de color calabaza, ¿no? Y le siguen el juego a Pati, y todos están bajo las alas de Pati, y hacen lo que diga Pati, y están en el cuarto unidos, y luchando, y peleando, y tirando, ya sabes qué, al otro cuarto, ta, 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 pero lo que ellos tienen que entender, y que no han entendido, que los 200 mil dólares se lo gana una sola persona, y ya sabemos perfectamente bien que la que se va a ganar ese dinero es Pati Navidad, ya está dicho, ya está hecho, ya está hablado, ya está arreglado, entonces, ¿qué es lo único que hacen ellos al surgirle el juego a Pati Navidad? El ridículo, nomás hacen el ridículo, y se ven como, se ve Pati Navidad como la mamá gallina, y como los pollitos ahí comiéndole el maíz, y Pati conforme puede, le va tirando maíz, le va tirando maíz, y ellos lo van comiendo como pollito, por ejemplo, ese colombiano, yo no entiendo, yo no me lo explico, qué hace ahí, quién es él, o sea, imagínate el nivel de desgracia de este reality show, la tercera temporada, el nivel de fiasco, el nivel de asquerosidad de este programa, Manuel, la verdad, que se ven ridículos siguiéndole tanto el juego a Pati Navidad, porque Pati Navidad no les va a dar ni un dólar, y lo, pues, se supone que lo que quieren ellos es ganar los doscientos mil dólares, ¿no? Exactamente, me da risa como los maicea Pati Navidad, les avienta el maíz, y ahí van todos, ahí van todos como los pollitos ahí detrás de ella, y como bien lo dices, o sea, yo realmente, yo no creo que Pati les vaya a compartir una rebanada del pastel, ni parte de la tajada, ni el botín que le van a dar, porque como bien lo mencionas, Ángeles, o sea, es que es obvio que ella va a ganar, es obvio que ella va a ganar el reality, ¿por qué? Porque, o sea, ya se ve desde un principio, y la verdad, pues, ay, no, 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 Ángel, o sea, esa Sandra Smester, por más que ya no quiero mencionarla, y no quiero hablar mal de ella, pero es que es imposible, es una frustración la que yo siento tan tremenda, ante tremendo fracaso de esta señora, ¿no? Y que, pues, definitivamente no conozco a ninguno de esos, Ángel, a la única que conozco de ahí, de los que están ahorita en la cuerda floja, es Ailín, nada más, a los demás, a ninguno, por igual, ni a la conductora, ni a esta, ni a los demás, ni a Liliana la conocía, fíjate, y eso que es hija del Puma. Exacto, sí, la verdad me gusta esa palabra que tú usaste, cómo lo, cómo lo maicea, pero Arturo, bueno, pero qué podemos esperar de Arturo Carmona, a sus años, a su callo, el que no se dé cuenta, ¿no? Todavía a Raúl te lo paso, ¿no? Porque es un maicero de, 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 maicero, maicero. El otro colombiano, pues, está bien, nació para ser maicero. Dania, pues, también es maicera, porque, pues, la verdad, ¿quién la va a hacer lucir ahí? Nada más y nada menos que Pati Navidad, es la única que los puede hacer lucir ahí. Pero Arturo Carmona, que se preste para estar bajo las alas de Pati Navidad, cuando Arturo Carmona, por su cuerpo, por su físico, por lo que él se cree, por todo lo que él proyecta, pudo haber sido un importante candidato para ganarse el primer lugar en la casa de los famosos. Pero a todo lo que vemos, a todo lo que podemos ver, va a ser Pati la que va a ganar, Manuel. Va a ser ella, porque ella es la gallina que le va dando maíz a todos. Y déjame decirte que, que este, yo, después de que salió Juan, yo le iba a Pati, obviamente eran mis favoritos, pero Pati ya, como que ya me aburrió, es como que también, como que se victimiza mucho, ya lo vi, Ángel, ya lo vi, ya me di cuenta, o sea, como que ella es la buena, la que no hace nada, y luego salió a decir que Sabine Musier, andaban con el mismo, y no sé qué, también a Pati le tengo que decir que es una ridícula, o sea, yo, eso me lo callaría por vergüenza, me daría pena contarlo, la verdad, y eso de que ese, ese jueguito de a la buenita, jugar a que soy la buenita del cuento, y todas estas cosas, la verdad, qué programa tan nefasto, mi querido Ángel, este, nosotros queremos ver pelea, queremos ver pelea, queremos ver, este, los argüendes buenos como en la primera y en la segunda temporada, y nadie hace absolutamente nada, no sé si a lo mejor por estrategia. Por ejemplo, ayer, ¿qué opinas tú cuando viene Pati Navidad y le reclama a Aileen? ¿Qué hubiera dicho ella? Sí, sí lo dije ahí, sí, 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 se la mente ahí, y no hacer, y no, y no tener, ¿por qué tanto miedo, Manuel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, sí, o sea, Aileen también, o sea, trae, que saque la víbora que lleva adentro, porque ya, ya sabemos que Aileen es bien víbora, o sea, ¿y cuál es el miedo? O sea, pues, de eso se trata, o sea, de, de, de hacer show, de, de, de levantar rating y todo, yo pienso que si hubiera estado muy bien que Aileen le dijera en su cara, sí lo dije, ¿y qué? O sea, tú me nominaste, se cayó el saco, póntelo, o sea, pues me dio por aquí, sí lo dije. Gracias, este. Gracias, y que, y al que le quede el saco que se lo ponga ahí. Ajá, ajá. A Aileen le dolió mucho porque ella, ella lo, ella la nominó, por eso le dolió mucho. Exacto. Yo sí les hubiera dicho, sí, 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 yo creo que tú también, si hubieras estado ahí, pues tú les dices, sí, sí lo dije, y que me vale, me vale ñonga, ¿por qué? Porque, pues, o sea, si yo me siento atacado, este, pues, oye, pues tienes el derecho también, para eso estás ahí, ¿no? No para irte a a santificar, que te santifiquen y y cosas de esas, cuando la verdad nadie es un ángel, ahí nadie, todos llevan una víbora adentro, lo que sí me caen gordos es que nadie la quiere sacar, nadie, y como bien lo dices tú, o sea, que la saquen, ya qué importa, si como quiera ya sabemos quién la va a ganar, o quién sabe, a lo mejor si alguien sacara lo 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 víbora que es ahí en el programa, a lo mejor empiezan a cambiar las cosas también, pero con eso que están haciendo, le están ayudando a coronar a Pati, es lo que están haciendo. Yo te apuesto, yo te apuesto que si Ailín se pusiera a darles con todo y a y a ignorarlos y a dar y a aceptar y todo, Pati, esta Ailín Mujica saliera ganadora, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque todos están yendo en, le están, están haciendo a Ailín Mujica lo mismo que le hicieron a Ivón, y el público no es tonto, el público sabe, por ejemplo, lo víbora que son, porque ayer estaban ahí en el comedor, criticando a Ailín, ay, que quede lo peor, ay, que fuerte que el otro, por ejemplo, la materialista, ¿qué hace ahí la materialista? ¿Quién es la materialista? No entiendo qué hace ahí, no da show, se la quieren dar de bonito, y otra cosa, cuando se vayan, que ya se van para el sur, para irse a ser eliminados, Manuel, yo de verdad, si fuera Ailín Mujica, ni me despidiera de nadie, porque ¿para qué el abrazo de Judas? ¿Para qué ser tan hipócrita en la vida? Adiós, los veo, gracias, hipócritas que me nominaron. Así, así, hacer show, hacer controversia, mitote, es lo que a la gente le gusta, ¿no? Que, ay, te vamos a extrañar, el abracito, el besito de Judas, no, no sean tan hipócritas, pero ¿sabes quién tiene que ver eso? La cucaracha mayor, porque ella no les dice absolutamente nada, ¿por qué? Porque todos son sus amiguitos, ella metió a todos sus amiguitos a la casa de los famosos, entonces, ¿cómo le dices a alguien, que es tu amigo, que haga sus cosas profesionalmente y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí te quiero contar, mi querido Manuelito, ya para